Estamos con Maxi David, el amigo Chabert de Lincoln. Maxi, felicitaciones, contamos un poquito cómo fue el desarrollo. Bueno, muchas gracias. El caballo todavía no se termina de centrar la cabecita de él, entonces preferí correrlo de menor a mayor y, bueno, esperar a ver qué pasa. Queremos correr al Zafiro dentro de 15 días, así que... Lo estás preparando, don Convito. Teníamos que estar tranquilo. Y el caballo fue una carrera bien enredada, parecía que no había hueco, pero después está recta, es linda, para este caballo es espectacular. Así que tuvimos suerte y llegamos. Bueno, Maxi, ¿con quién es lo que compartimos? No, esto es todo de él y de la familia que hacen un sacrificio increíble porque siempre están con complicaciones, pero es todo de ellos. Yo solamente me subo al Zafiro. Bueno, Chabert, aquí lo agradezco porque siempre que hablo con usted y con su hija siempre están predispuestos. Así que, bueno, con intenciones y, bueno, cuéntame un poquito cómo lo vio. Gracias, gracias. Y, bueno, vi que yo pudo correr bien en el caballo, hace rato que no corría. Esperemos que llegase mejorando. Es un deseo que corra, así como corrió. Sangre tiene. Sangre tiene. Gracias. Bueno, chicos, los felicito mucho. Vos, Moisi, bueno, ni hablar con vos, fenómeno. Vos y tu familia, así que muchas gracias por todo. Y los esperamos pronto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.